que pedo mis queridos confins como estan? espero que se encuentren de maravilla yo soy el xavi en un nuevo gameplay efectivamente chicos y pues bueno señores estamos lo que es en un nuevo gameplay claro que si es un nuevo gameplay de fortnite y bueno pues ya muchos sabían y ya también me habían dicho que iba a estar disponible a partir del día 26 así de que me di a la tarea de poderlo descargar para poder subir lo que es un gameplay de este mismo así de que pues bueno tuve un pequeño tiempo así rápidamente y pues bueno dije wey wey no mames ya esta pinche beta wey todos lo estan subiendo y dije me vale madre yo lo voy a subir tambien me vale madre wey no entonces confins la neta es de que me puse a grabar en ese preciso momento y dije a la chingada wey no mames tenemos que probarlo ya me eche una partida obviamente vale ya me eche lo que es una partida me he echado una partida ya sea bien de lo que es este juego y la neta es de que creo que se me da mucho mejor mas que el player un ounce confin la neta mas que el pinche player un ounce entonces la neta es de que se esta genial la neta esta muy muy genial y miren osea realmente me va super fluido los graficos estan pues no en su pleno apogeo asi de alto y epico y la chingada pero pues bueno la verdad es que son graficos altos no entonces bueno algo que no me gusta es de que no se no se posiblemente ustedes lo esten viendo en una en una pantalla que a lo mejor se vea chaparrado a lo mejor la pantalla se vea chaparrada a lo mejor la pantalla se ve distinta eh la verdad eh la verdad es que no lo se entonces dije pues wey no mames what the fuck entonces eh pues bueno ya no pude hacer mas vale ya no pude hacer mas entonces dije bueno pues ya ni pedo wey espero que lo disfrutamos asi espero que lo podamos disfrutar asi de esa manera asi de que pues bueno chicos vamos a ver que pedo vamos a ver que pedo ya que nos podamos aventar obviamente ya que nos podamos aventar y bueno ver practicamente todos saben que es practicamente lo mismo que el player un ounce eh bueno obviamente te avientas con distinta creo que no te puedes agachar no te puedes acostar la verdad es que no lo he intentado en la partida que estaba jugando anteriormente eh prácticamente asi como que no lo intenté vaya no que comiencen las mil maneras de morir este video es patrocinado por bepa la cerda porno hola amigos que tal como ah 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 cualquiera al que se le cache reproduciendo este video en otro canal le cargará la verga con la pepa maldita o que no continuemos con el gameplay disfruta la muerte del chavit pues bueno compis ya estamos ahí aventando ya nos estamos aventando asi de que pues vamos a ver que pedo no vamos a ver que pinches fucking pedo wey la verdad es que no se si hay alguna velocidad a la que pueda bajar wey o que pedo la neta es que no lo se pero pues vamos a ver que chingados no la verdad es que casi me aventea la orilla del mapa pero creo que al final no funciono casi de mucho creo que no funciono de mucho porque pues bueno estamos ah bueno creo que hay un compa que se acaba de aventar junto conmigo vamos a ver que pedo entonces bueno espero que lo disfruten confis a pesar de que bueno tiene un pequeño detalle porque mi monitor obviamente ya muchos saben que mi monitor es pinche fucking cuadrado wey entonces pues bueno wey no mames no me neta no me puedo aventar wey tengo que esperar hasta que baje vale madre ok vale perfecto estamos aquí wey y rápidamente ok 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 perfecto vale perfecto según esto yo tenia entendido que el arma bueno mas bien esto que estaba jugando el arma ya esta automáticamente recargada ya la necesidad de tener que que asi como que y cambiele a modo automatico no como en el player unan vale 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 ustedes tranquilos y uy 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 Me desconcentré, güey, la neta me desconcentré No mames, o sea, escuché ese carnal Que andaba por ahí merodeando Escuché ese carnal que andaba por ahí, que andaba merodeando Güey, pero la neta nunca me imaginé que O sea, aquí iba a haber pedo, ¿no? Entonces, pues bueno Vale, 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 vale Tenemos varios carnales aquí, así es de que, bueno, o sea, hay que tener Un poquillo de cuidado, ¿vale? Hay que tener Un poquillo de cuidado, y Vale, 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 vale Tenemos un poco de cuidado, ok Perfecto, ahí estamos, y Corremos en cordo, ok, ya que tenemos aquí Lo que es el arma, vale Cambiamos por si cualquier cosa, güey Vamos a revisar rápidamente, esas son Igual, ok, es una Vale, 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 vale Vale, vale Vale, vale Tómala, tómala Vale, 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 vale Vale, 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 ok Ok, ok Ok, ok Este es como una tipo Escopeta, ¿no? Algo es que No, mames, no tenía municiones ¿En serio? Ok, 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 ok A ver, vamos a ponernos bien Así bien pinches De acuerdo, güey Porque no, mames O sea, si de verdad Son putas mamadas De verdad De verdad no me la creo, güey Son putas mamadas Agarré un arma Que no tengo, mames Que no tenía puta munición, güey No mames, güey De verdad que eso sí es Pinche pasarse de rosca, güey En serio Que de verdad eso sí es Pinche pasarse de rosca Con fin Cámara mamones Cámara, mi reina Cámara, 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 cámara No mames Ese puto ya se metió ahí, güey No mames Ya se metió ese perro ahí Oh What the fuck ¿Dónde caí? Eh, y esto Qué pedo, güey No mames Yo pa' qué chingos Quiero pinche madera, güey No mames No mames, güey Es que de verdad No me la creo, mamón Es que no me la creo, güey A ver, a ver No mames Me tengo que, a ver, güey Me voy a esperar, güey Casi me voy a ir hasta Hasta el puto pinche O la orilla del puto mapa, güey A ver si de pura mamada Puedo por lo menos Durar más de 5 segundos, güey No mames Es que de verdad, güey Es que no me la creo, güey Hace rato Cuando me echéis Lo que les digo O sea, cuando no estoy grabando Cuando no estoy grabando, güey No mames Dura un chingo, güey Me tocan armas bien poca madre, güey Y cuando digo No mames, ya Vamos a grabar, güey Porque la neta está chido El pedo y la chingada Ah, no, ni mierda, güey Te toca pura pinche armamento culero, güey Te toca armamento culero, güey O no te toca ni madres, güey Y nada más duras puto 5 segundos, güey O sea, dices What the fuck No mames Entonces Ahora sí me voy a esperar Nos vamos a vender ahí Donde dice Retail Row ¿Vale? Yo sé que me voy a topar gente De todas maneras Yo sé que me voy a topar gente Pero no hay pedo, güey Por lo menos ya sé Que de alguna manera Eh, bueno Un poco más atento Así es de que, bueno Si ustedes ven que de repente No hablo y ese pedo con Fizz Es porque estoy concentrado, de acuerdo Ya Ya estuvo pinches fucking bueno, güey Ya estuvo pinches fucking bueno De que, pues nada más No No pueda ser ni madre No, ahí hay un compa, güey Ahí hay un compa Vale, vámonos para acá, güey Lo más seguro es de que aquí no caiga Pues no mucha gente, güey Por lo menos Es que no mames De verdad, güey Me desespera Me desespera el que no pueda bajar Más rápido De verdad, con Fizz Que me desespera, güey El que no pueda bajar Más pinche fucking rápido, güey No mames Me desespera bastante ese pedo, güey Que no pueda bajar más pinche fucking rápido, güey No mames Cámara, perro Ok, ya estoy viendo lo que es un arma Perfecto Y es que Ok, a ver Ah, ya no vi para qué puta arma era, güey No mames Vale shit, güey Vale, vale, vale Aquí supuestamente quiero yo creer Que estoy solo, güey Esto que es Poción De escudo a distancia, ok Munición Balas pesadas, güey Ok O sea, veo pura munición, güey Y todo este pedo Y luego Qué chingado Y luego qué, güey O sea Esto para qué Yo quisiera saber para qué chingados Me sirve eso, güey Ok Tengo tres minutos, güey ¿Dónde está la pinche zona? No mames Estoy súper lejos de la zona Confis No mames Y no he encontrado Ni siquiera una pinche fucking arma No mames ¿Qué es esto, güey? Ah, ok Perfecto, güey Aunque sea una pinche fucking pistola, güey Pues ya qué chingados, güey Vale, 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 vale Ok, perfecto, güey Tengo tres minutos Prácticamente tengo tres minutos Así de que, bueno Tampoco no me voy a aventar, güey Todo este tiempo, güey ¿Para qué quiero un puto ladrillo, güey? No mames Entonces, bueno No me voy a aventar todo ese lapso, ¿de acuerdo? No me voy a aventar ese lapso, güey Porque luego Luego me sucede Que por andar acá en la pinche pendeja, güey Luego me sucede ¿Ah? ¿Qué es, güey? ¿No puedo subir? Entonces luego me sucede Que precisamente por andar acá En la pinche fucking pendeja, güey Me carga la chingada, güey Eso me pasa Hasta en el player un ounce me pasa, güey No mames, güey Entonces Lo que voy Ok, hay plomazos, güey No voy a ir para allá, güey No voy a ir para allá Vale, 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 vale Voy a ir por esta zona, güey ¿Vale? En esta zona donde no hay Ni puta mierda, ¿vale? Ah, no mames Si me hice daño, güey Y luego ¿Qué pedo, güey? ¿Cómo utilizo estas mamadas, güey? ¿Qué pedo? A ver Ok, supongo que tengo que ir al inventario Desequipar Soltar Lo que chingados, güey Güey, ¿es en serio? O sea, ¿por qué se toma mi... Ya si no pinches fucking puedo, güey La verga, güey, no mames No mames Confío, la neta, güey No mames Si ya de plano no hago ni madres En esta puta partida, güey Ya, güey De plano es porque estás muy pendejo, chavis La neta, güey No mames Concentration al pinche fucking mil, cabrón Es más, al pinche fuck... Al mismo... Al pinche fucking dos mil, güey Pues bueno, compis Hasta aquí vamos a dejar lo que es el pinche gameplay del día de hoy De verdad, no mames No me la creo, cabrón Que sea tan puto malísimo, güey De verdad que no me la creo Que sea tan puto malísimo en este juego, güey No mames O sea, güey Si ha sido malísimo Pero tampoco no mames, güey Donde duro más de 5 pinches 10 segundos Vivo, güey Así de que, pues bueno, señores Si te ha gustado lo que es el gameplay del día de hoy La neta, güey No sé hasta qué fecha vaya a estar disponible La neta Tengo entendido que es hasta el día Del día de 26 Bueno, del 26 No sé si sea hasta el día 29 O hasta el día 31 La verdad es que no lo sé, confío No sé hasta cuándo esté disponible lo que es El... ¿Cómo se llama? No sé hasta cuándo esté disponible lo que es el juego ¿Vale? Pero si está disponible de aquí a lo que llegamos el fin de semana Me cae de madre, confío Que si llegamos a pinches 40 likes Si llegamos a 40 likes Lo vamos a streamear De verdad, confío Si llegamos a pinches 40... No, no, no Es más, 40 es mucho, güey 40 es mucho porque no todos dejan su pinche fucking like Si llegamos mínimo Si llegamos a 25 likes, confío Si llegamos a 25 likes De verdad que lo streameamos el fin de semana Juego con los suscriptores Ya saben, como siempre lo hemos estado haciendo Juego un rato con lo que son los suscriptores ¿Vale? Obviamente primero me he hecho unas partidas yo solo Porque este de verdad Voy a quedar puto traumado, cabrón Voy a quedar puto traumado, güey Pero bueno Si llegamos a lo que son los pinches 20 likes 25, güey Que se queden 20 likes, güey A la verga, güey Que se queden pinches 20 likes, confío Si llegamos a pinches 20 likes en este juego De verdad que lo streameamos Bueno, si todavía está disponible para el fin de semana Me cae de madre que lo streameamos Y pues bueno Ya me estaría echando lo mismo Lo que son algunas partidas, güey Ya después jugamos con suscriptores ¿De acuerdo? Pero de verdad, güey No mames Es que de verdad no me la creo, güey Pero en fin Pues bueno, chicos Ya sabes que si te gustó Y si quieres volver a ver algo Más bien quieres que este fin de semana Streameamos este juego En vez de Rainbow Six O algún otro videojuego Pues bueno, entonces Hay que llegar a tope A los pinches fucking 20 likes, confío Vamos a llegar a los pinches 20... No, 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 no Xavi, 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 Xavi No, güey No, mames Hay que llegar a los 30, güey Ya Tan, tan Te queda, güey Así Así de simple ya, güey No mames 30 likes, güey La neta Si no llegamos a 30 likes, güey Olvídense del puto juego, güey En serio, cabrón De verdad, confío 30 pinches fucking likes, güey No mames Somos casi 700 gentes, güey Los gameplays llegan a más de 80 reproducciones Está súper contento, confío Ok, ok, ok Entonces hemos estado llegando casi al mínimo de 80 De 80 retros Entonces 30 likes, güey 30 likes y lo streameamos A huevo, güey Si te gustó Deja like A huevo, güey Síganme en mis redes sociales No mames Simón, que jit, cabrón Síganme en mis pinches redes sociales, güey Aquí abajo Que las descripciones del video están No mames Abre la pinche descripción, güey No seas huevas, cabrón Aquí abajo en la pinche descripción Están mis redes sociales ¿Quieres chatear conmigo? ¿Quieres chatear acá con este pinche papi Ricky, güey? Entonces agrégame a Facebook, cabrón Agrégame a pinche fucking Facebook Agréame a pinche Facebook Y me pongo a chatear contigo, güey Y contesto los mensajes, güey ¿Vale? Y sígueme en Twitter ¿Ve quieres enterar de que va a haber en el próximo canal? Sígueme en Twitter, compi Sígueme en pinche fucking Twitter, güey Y ahí voy a publicar los próximos juegos que se van a venir, ¿de acuerdo? Sígueme en Twitter, ¿vale? Y pues bueno Ya saben, yo me despido Y nos vemos en el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando un besote en su pinche nalguita derecha Yo soy el pinche fucking shabby Y hasta la próxima, confis Bye, bye Que de verdad, güey, no mames 30 likes, confis 30 pinches putos likes Y streameamos el juego A huevo, güey Mejoro porque mejoro, cabrón